El kickboxing es un deporte que ya es reconocido, no solo por la autodefensa, sino que también por el trabajo físico que otorga. Además, también están quienes se atreven a debutar en el ámbito competitivo, como fue el caso de los peleadores del club Low Kick Fight de Talcahuano, quienes viajaron a Santiago para demostrar todo su potencial. Bueno, el día 14 de abril tuvimos un evento en Santiago mediante la Federación Chinada de Kickboxing, a la cual nosotros pertenecemos, y llevamos a nuestros competidores. El resultado fue bastante bueno, perdieron dos de nuestros peleadores, fueron seis peleas, sin embargo nos dimos cuenta que estábamos en un muy buen nivel y es lo que queremos seguir realizando, tratando de hacerlo mejor en cuanto a técnica, en cuanto a atleta. Le llamaba mucho la atención a la gente de Santiago de que los chicos siempre, al subirse al ring, eran respetuosos con el oponente, saludaban al público, y eso yo creo que parte hablando muy bien de nosotros. Y para los chicos que se enfrentaron a su primera pelea, el camino claramente no fue fácil. Trabajo técnico, físico y sobre todo muchos sparrings fueron la base de su entrenamiento, y antes de su pelea, asumen que los nervios estuvieron gran parte de la jornada. Contento, fue una experiencia bastante grata, fue muy entretenido, agradable, y nada, lo que me apasiona es lo que me gusta. Bien, gracias a Dios gané, fue una bonita pelea, así que contento. Obviamente todo el entrenamiento, todo lo que uno suda acá es lo que después vale en el ring. Todo lo que tú hacías acá, todo lo que queda grabado en tu cuerpo es lo que después tú demuestras en el ring, porque en el momento de subirte se te olvida todo. Te vas a blanco y todo el entrenamiento, todo el sudor, todos los golpes, todos los moletones arriba valen. En el momento en el que me subí al ring, ya me enfrenté a que era un desafío grande, porque iba tranquilo, pero ya cuando empezás a calentar, a moverte los minutos antes, no, ahí la mentalidad cambia y la ansiedad, los nervios, hay que saber llevarlo y usarlo a tu favor. Nervioso, me sentía angustiado de subirme al ring, y cuando ya estaba en el ring, ya estaba como, estaba más suelto, y ahí como que se pasaron todos. Sí, donde era mi primera pelea, estaba nervioso de demostrar lo que sabía. ¿Pero eso te sirvió, jugó a tu favor o en tu contra? ¿Cómo que? En un momento jugué en mi contra. Cuando el oponente se vino encima, yo quedé como en blanco, y bajé mi guardia. Pero después, no, después como que se me pasó. ¿Pero sentiste en algún momento que ya como que no hay más o seguí ahí para adelante? No, o sea, igual me cansé harto, pero no voy a dejar la pelea. A pesar de que Carlos no ganó, para el profesor Jonathan, no solo las medallas son lo que suma, sino que las experiencias y las lecciones que cada alumno aprende. Oscar con una tremenda proyección. Oscar es un chico que cumplió 18 años recién, tiene un tremendo corazón, venía muy eufórico cuando llegó a entrenar, pensó que si iba a encontrar con otro tipo de cosas acá, ha bajado bastante las revoluciones. Sin embargo, él sabe y tiene claro que lo primero es ser una persona integral, antes que ser bueno para los puños y las piernas. Así que su proyección en cuanto al arte marciales yo la veo bastante bien. Y eso es lo que nos importa más que todo, que sea más gente que bueno para los puños y las patadas. Va bastante bien Oscar y dos. Lo felicito porque dio tremenda pelea y me dejó muy orgulloso. Jimmy. Jimmy es nuestro otro competidor que debutó también. Jimmy tiene 16 años. Nosotros tenemos una jornada de high school. Él estudia en su casa. Salió del liceo para dedicarse igual 100% a lo que es el entrenamiento. Él parte estudiando a las 9 de la mañana, hace un break tipo 2, donde almuerza, luego se viene a entrenar funcional y después la noche termina entrenando a las 7 y media y hasta las 9 de la noche. Está todos los días en el gimnasio. Sí, ha bajado ya más de 7 kilos y sigue, pues sigue en el tema del deporte. Está en un liceo bien conflictivo, entonces no iba a tener buenos resultados. Debido a que él ya se sabe defender y tampoco se dejaba pasar a llevar por nadie, entonces junto con los papás decidimos hacer eso. También está la destacada participación de Sebastián Ortega, quien gracias a su buen comportamiento pudo salir del hogar de menores donde vivía y ahora puede entrenar el deporte que tanto lo apasiona. Bueno, Cevita es un chico que nosotros los conocemos de un hogar de menores en Chillán Viejo, donde tenemos una labor, donde viajamos todas las semanas a dar clases. Cevita ahora salió con pregreso debido a su conducta, entonces como tenía una conducta buena, pudo salir del hogar y ahora él vive en su casa, por decirlo de alguna forma, entonces él viaja toda la semana acá a Talcahuano a entrenar con nosotros. Yo vengo de Chillán, llegué a entrenar King Boxing por parte que tuvo el profe, de ahí tuvo que pagarlo porque yo estaba en un hogar de niños y él tuvo que hacer dos clases y la directora del hogar dijo que sí lo había gustado, pero yo primero no quería entrenar porque tenía una herida aquí en este brazo por una curación que me estaba haciendo. Desde ahí, pero el profe me dijo que no solamente se usaba en puños, que también se usaba en piernas. Yo de ahí me gustó la onda de tirar patadas y también no me controlaba mucho. Mi profe me ha ayudado mucho en sentido de ánimo, de manera igual me ha ayudado a ver disciplina, también el respeto, mi educación, cómo referirme a las personas, cómo hablar al frente de otras personas. Y para quienes quieran participar y aprender más de esta disciplina, qué mejor que hacerlo con la campeona Crespita Rodríguez, quien dictará un seminario en el club Low Kick Fight de Talcahuano. Hola, soy Carolina Crespita Rodríguez y quiero invitar a toda la gente de Talcahuano y sus alrededores a una super clase de boxeo y kickboxing. Esto lo organiza el club Low Kick Fight de Talcahuano. Esto va a ser el día sábado 5 de mayo, desde las 12 del día. Espero que se instan todos. Y esto también a cargo del profesor Jonathan Sandoval. Así que los espero a todos. Un abrazo grande. ¡Crespita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!